Hola y bienvenidos a todos a este primer debate energético que un medio de comunicación haya organizado jamás en unas elecciones generales en nuestro país, en España. Mi nombre es Ramón Roca, soy el director del periódico de la energía y me acompaña Sandra Acosta, que es mi actual mano derecha en la redacción. Por primera vez los cuatro grandes partidos, el Partido Popular, el Partido Socialista, Sumar y Vox, se verán las caras para debatir sobre energía y lo harán para todos ustedes que nos seguís tanto aquí, en la sede del EOI, en este salón de actos de la Escuela de Organización Industrial, a la que quiero agradecer que nos haya dejado poder organizar este evento histórico. Espero en estas instalaciones y también, como no, a los que nos seguís a través del streaming, tanto en nuestra página web como en nuestro canal de YouTube. No voy a enrollarme más y sin más dilación vamos a dar a conocer quiénes son los cuatro protagonistas de este debate energético. Por favor, Sandra. Buenos días, casi tardes ya a todos, a los que estáis aquí presentes y a los que nos estáis siguiendo vía streaming. Nos acompañan por este orden de derecha a izquierda Guillermo Mariscal, del Partido Popular, Marc Pons, del Partido Socialista, Fernando Ferrando, por sumar y Mireia Borrás, de Vox. Bienvenidos a los cuatro y muchas gracias por haber dado el sí quiero a esta invitación al debate. Pues les voy a explicar, para que puedan entender un poco cómo va a transcurrir el debate, cómo se va a desarrollar en un minutito, cómo va a funcionar todo. Al principio va a haber un speech inicial de cada uno de los portavoces que va a durar unos dos minutos. Luego va a haber tres bloques temáticos en los que se tratarán distintos temas, que los daremos a conocer a cada uno de ellos cuando los anunciemos, que durarán en torno a unos veinticinco minutos cada uno. Más o menos tendrán unos seis minutos cada ponente. Intentaremos que más o menos el tiempo se pueda repartir lo mejor posible. Y después de los tres bloques habrá un minuto de conclusión final para cada uno de los ponentes. Más o menos, esto debería durar entre una hora cuarenta a una hora cincuenta, si lo hacemos bien. Y si no, pues nos podemos ir a las dos horas, tampoco pasa nada. Eso sí, me gustaría que tanto los candidatos, como todos los que estáis aquí presentes, luego pudierais quedaros y charlar un rato juntos en el vino español que vamos a ofreceros después del evento. Aquí comienza ON, el videopodcast del periódico de la energía con Ramón Roca. Vamos a comenzar ya directamente. Así que vamos a empezar con el speech inicial, con los principales temas que quieren abordar cada uno de los portavoces. Y el orden ha sido, según el sorteo, además, más. Y van a estar sentados también en ese orden. Primero Guillermo Mariscal, después Marc Pons, Fernando Ferrando y Mireia Borrás. Así que, cuando quieras, Guillermo, puedes comenzar. Pues gracias, Ramón. Gracias a los que habéis tenido la amabilidad de venir a este debate y a los que nos están viendo por streaming. No pretendo sorprender en absoluto y voy a intentar darle lo que ha faltado a mi juicio al sector energético a lo largo de estos cuatro años, es estabilidad y visibilidad a un proyecto político sustancial para la economía española, que es todo lo que tiene que ver con la energía. Creemos que en este nuevo referencia en relación al trilema energético, sostenibilidad medioambiental, sostenibilidad financiera o económica y garantía de suministro, la garantía de suministro va a jugar un papel esencial, como así se ha demostrado tras la crisis de Ucrania. Y esto mediatiza o es un vector fundamental a la hora de abordar las políticas energéticas en el corto y en medio plazo. Como principio esencial, desde luego, está el de la neutralidad tecnológica. Es decir, nosotros no creemos que la ideología o los pensamientos o las ideas hagan girar las turbinas de generación eléctrica, ni tampoco desafortunadamente carga las baterías de los coches. Lo que lo hace es la energía, ya veremos cómo se produce, en qué manera y a qué precio y si es sostenible o no lo es. En ese sentido, quería plantearles las cinco o seis ideas fundamentales que recogemos en el programa y que imagino que conocerán, pero por si acaso se las voy a reiterar. En primer lugar, creemos que es esencial acelerar el proceso de permitting para el ingreso o la participación de la energía renovable en nuestro sistema energético. Creo que no se le esconde a nadie que durante esta legislatura ha habido mucho interés por desarrollar energía renovable y eso es compartido, es un interés compartido, pero desde luego la velocidad de entrada de la energía no ha sido la adecuada en la medida en la que el permitting ha sido claramente un obstáculo. En segundo lugar, ya hablé de garantía de suministro. Creemos que el planeamiento o el acuerdo que llegó a la vicepresidenta tercera con los agentes propietarios de centrales nucleares es un planteamiento erróneo. Creo que lo sabemos todos los que estamos aquí, pero bueno, me parece que alguien debería decirlo y es que en estos momentos suspender la utilidad de los siete gigavatios de un día para otro en siete años pueden posibilitar un incremento de las emisiones y un sobrecoste que creemos que en estos momentos es inasumible. En tercer lugar, nos parece importante rehabilitar todo lo que tiene que ver con las interconexiones energéticas. Están paralizadas desde que llegó Pedro Sáchez al gobierno. En cinco años ni un metro, ni un kilómetro, ni un centímetro y me parece que lo razonable es si queremos evacuar, producir más energía renovable, converger precios, es necesario acelerar las interconexiones energéticas, gasistas, eléctricas. Y por último, no me enredo más porque me he quedado sin tiempo, queremos instalar o plantear un bono social único que alutine el térmico y el eléctrico y que evidentemente se ha gestionado directamente por las administraciones públicas para evitar el desbarajuste que está ocurriendo con el actual bono eléctrico. Creo que, por último, sería conveniente introducir estrategias correctas y adecuadas a la hora de la penetración del hidrógeno como un vector nuevo energético y yo creo que para ello hace falta una ley que posibilite su desarrollo, la operación del mismo, el transporte y todo lo que tiene que ver con la seguridad. Nosotros, y termino ya, planteamos en su momento en el Congreso de los Diputados un proyecto de ley, una proposición de ley en ese sentido que fue rechazada y creo que es hora de retomarla para garantizar que ese, darle visibilidad a los agentes de un vector tan esencial y tan costoso en un inicio como puede ser el hidrógeno. Gracias. Marc, cuando quieras. Muy buenos días, Periódico de la Energía. Gracias por esta invitación y por esta oportunidad de poder debatir de manera conjunta. La transición energética, este cambio de modelo energético, no es tan solo una buena estrategia para luchar contra el cambio climático, es también una excelente oportunidad de país a todos los niveles que nos tiene que poder permitir reindustrializar en buena parte nuestra industria, aportar competitividad a nuestra economía, ganar preponderancia y liderazgo a nivel mundial. Y con esta reflexión de conjunto, en el 2008, cuando Pedro Sánchez y el Partido Socialista llegan al gobierno, deciden hacer de esta oportunidad de país una de las grandes banderas sobre las cuales construir y diseñar una estrategia para poderla materializar. Nos encontramos un solar, prácticamente. Necesitamos una estructura normativa y jurídica que diera un camino a esta estrategia que marcamos. Y para eso, una ley de cambio climático, para eso un PENIEC, para eso toda una serie de estrategias vinculadas al almacenamiento, al hidrógeno, al autoconsumo, al biogás, a la descarbonización a largo plazo, a la transición justa. Y con todo este marco normativo que era básico y fundamental, hacía falta una segunda pata. Esa segunda pata eran ayudas públicas, recursos económicos que pudieran materializar y hacer de palanca para que la iniciativa privada, en ese contexto normativo, tuviera la capacidad de poder impulsar esa transformación de modelo energético. Y los fondos de recuperación, esos 140.000 millones de euros, 70.000 millones de euros a fondo perdido, representaron precisamente esa oportunidad. Y con marco normativo, con recursos públicos, empezasteis, en buena parte, a hacer camino. Y ha habido, en esos cinco años, sin ninguna duda, dificultades sobrevenidas impensables. Todos podemos pensar en Ucrania como primer elemento. Para hacer un camino, hasta ahora no transitado, que supone buscar el liderazgo de España, no tan solo en Europa, sino en el mundo. Y que haga posible, precisamente, esa transformación de modelo energético. Para ello, que es fundamental en el punto en el que estamos ahora, y ya finalizo, la importancia de entender que esa hoja de ruta no debe de ser discutida. Podrá ser matizada, pero que necesitamos perseverar en esa misma dirección para materializar un camino que nos lleve a ganar ese liderazgo a nivel mundial. En eso estamos y, por lo tanto, creo que es el elemento fundamental en buena parte de este debate. Fernando, cuando puedas. Bueno, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, agradecer al periódico de la energía esta iniciativa. Bueno, si estoy aquí dando las gracias, no me lo empiezo a preguntar. Bueno, nuestra propuesta política nace desde el objetivo de democratizar la energía. Como objetivo para todos y no solo para unos pocos. Nuestro firme compromiso con la lucha del cambio climático y el convencimiento de que no es suficiente los avances tecnológicos para conseguirlos. Lo que sí tenemos muy claro es que es una labor de todos y de todas. Somos la última generación que tenemos la capacidad de revertir el proceso y de erradicar los combustibles fósiles. Democratizar la energía significa empoderar al consumidor, ponerlo en el centro, apostar 100% por las renovables como oferta, pero también apostar por la revolución de la demanda. La demanda es algo que ustedes verán no aparece en la mayoría de los programas políticos. Aquí solo hablamos de oferta y perdemos el sentido de que la energía es un bien de primera necesidad y no solo un negocio. ¿Por qué electricidad? Por eficiencia. Porque la forma más barata es generarla con recursos renovables. Porque España tiene esos recursos renovables y puede ser un elemento diferencial. Porque su uso no contamina. No contaminar significa ir a favor de nuestras ciudades y de nuestra salud. Y por último, porque permite la autonomía de todos los consumidores. Apostamos por la demanda desde lo que sería la rehabilitación, el urbanismo, la movilidad, erradicar la pobreza energética, el autoconsumo, generar valor, crear industria, no vendiendo la energía, sino generando en el propio país. Y por último, nuestra propuesta es valiente, es ambiciosa y es realista. No solo en objetivos de renovables y de demanda, sino que conlleva una profunda reforma tanto de las leyes del sector energético, de fiscalidad, de la recuperación de derechos, de la ordenación de territorio y, por supuesto, en potenciar la capacidad y la labor del Estado, no solo como regulador y como controlador del cumplimiento de la legislación, sino también como inversor y prestador de servicios. Muchas gracias. A continuación, Mireia Borrás, de Vox. Bien, muchas gracias a todos los que estáis aquí hoy acompañándonos y muchas gracias al Periódico de la Energía por esta invitación a debates, además, tan necesarios como este, donde cada partido podamos explicar de primera mano nuestras propuestas y que no vengan distorsionadas, como a veces ocurre, sobre realmente las iniciativas que cada partido propone. En este sentido, Vox tiene una propuesta muy clara que lleva insistiendo, además, toda la legislatura, que se podría resumir en dos palabras y es soberanía energética. Vox establece la soberanía energética como objetivo principal y, a partir de ahí, se van dando las distintas ramificaciones que ayudan o apoyan la consecución de este objetivo. ¿Y qué es para Vox la soberanía energética? Pues, desde luego, no es autarquía, como algunos han dicho, tampoco es aislarnos del mundo. Todo lo contrario, al revés, es establecer también relaciones bilaterales exitosas y fluidas, no como ha hecho el actual Gobierno, para garantizar el suministro de los recursos que, a lo mejor, nosotros no disponemos o de los que dependemos de otros países. Y, sobre todo, es la capacidad de incrementar nuestra fortaleza, seguridad energética y capacidad estratégica para lograr una energía abundante, barata, sostenible y segura, con la mínima dependencia de países terceros, entendiendo que siempre habrá un mínimo de dependencia. Para alcanzar esta soberanía energética debemos contar, sin lugar a dudas, en primer lugar, con un gran plan nacional de soberanía energética que, hasta la fecha, ningún partido ha propuesto. Evox quiere proponer, en primer lugar, para analizar y valorar todos los recursos, tanto tecnológicos como naturales, de los que disponemos como país, y ponerlos a trabajar al servicio de la nación y de los ciudadanos para, efectivamente, poder ofrecer esa garantía de suministro y rebajar la factura eléctrica a todos los españoles. Cuestiones que, por ejemplo, actualmente no podemos realizar, porque tenemos una ley de cambio climático y transición energética aprobada por este gobierno en esta legislatura que prohíbe expresamente investigar y explotar nuestros propios recursos. Una aberración con la que nosotros queremos acabar en cuanto tengamos oportunidad modificando o eliminando directamente esta ley. También es indispensable favorecer un mix energético equilibrado, que incluya a todas las tecnologías, sin ideologizar las tecnologías. Hablando de esa neutralidad tecnológica que también han comentado previamente, tan importante, pero que realmente no se ha estado aplicando hasta la fecha. Buscando un mix eficiente, incluyendo, por supuesto, las renovables, fotovoltaica, eólica, hidráulica, pero también muy necesario la tecnología nuclear, una fuente síncrona y firme. Y también invirtiendo mucho más en IMAX de Masí, en los nuevos avances tecnológicos que nos lleven, por ejemplo, a valorar la posibilidad de instaurar SMRs en las actuales nucleares. Y muy importante, desintoxicar toda la política energética del fanatismo climático que está inundando la política energética actual y que lleva un ritmo que está perjudicando muchísimo a la economía. Y ya termino. Y sobre todo, provocando la destrucción de nuestros recursos, como por ejemplo estamos viendo la destrucción de embalses, volando centrales térmicas, etcétera. Así que desde nuestro grupo parlamentario queremos abogar por este gran plan nacional de soberanía energética que tenga en cuenta estos ejes. Y también, muy importante, el tema de los embalses, muy necesarios para el tema de la capacidad de almacenamiento. Y no podemos estar destruyendo nuestros propios recursos naturales porque esto va en contra directamente de nuestra soberanía energética. Muchas gracias, Mireia, y al resto de los ponentes. Después de esta primera intervención vamos a entrar ya en debate con el primer bloque, que hemos titulado Seguridad de suministro, mix energético y nueva demanda. Comienza el turno el portavoz del Partido Socialista. Y voy a hacerles varias preguntas. Empezamos con la primera. ¿Cuál creen que debe ser el mix energético español en el futuro? ¿Tiene cabida la energía nuclear? Acababas tú de mencionarlo. Marc, por favor, cuando quieras. Sí. Somos ricos en sol y viento. Somos ricos en costa, en kilómetros de costa. Y tenemos una densidad de población en algunas provincias que nos permite y que nos ubica en una posición privilegiada en Europa, incluso en el mundo. Y el reto de la transición energética es global. No aprovechar esto sería un error enorme. Y descansar sobre energías tradicionales propias más del siglo pasado sería perder una oportunidad errónea. Absolutamente. Y en ese sentido, por lo tanto, hemos diseñado un plan nacional integrado de energía y clima que establece, que es ambicioso y que establece cuál entendemos que tiene que ser este mix de entrada y a 2030. Y a 2030 tiene que haber 62 gigavatios de eólica y tiene que haber 76 gigavatios de fotovoltaica, con 11 de hidrógeno renovable, con 22 de almacenamiento y con una eficiencia energética y el compromiso de entrar en la rehabilitación de más de un millón trescientas mil viviendas. Esto nos permite y nos va a reducir al 51% la dependencia exterior energética y el objetivo es llegar al 81% de generación eléctrica renovable a 2030. Este es nuestro objetivo, marcado, establecido y que representa sin ningún tipo de duda un planteamiento muy ambicioso, pero al mismo tiempo realista, porque va acompañado ya con las autorizaciones ambientales que a día de hoy ya están autorizadas. Tiene cabida aquí la energía nuclear dentro del tránsito que hemos establecido, por supuesto, de 2027 a 2035, el tiempo que necesitamos para hacer posible esa transición, para poder aprovechar todos esos recursos naturales que están a nuestro alcance y que harán posible precisamente el que España pueda funcionar con sus propios recursos. No necesitamos, y esta es nuestra aspiración, tener que recurrir a la importación de materias primas energéticas si resulta que en este país disponemos de todas ellas para producir no tan solo la energía que necesitamos, sino incluso con la ambición de pensar en la capacidad de exportar parte de esos recursos energéticos que produzcamos. Esta es realmente la oportunidad que tenemos como país y no la habíamos tenido en siglos pasados. No entramos con el pie cambiado, todo lo contrario. Hay que aprovechar realmente esa oportunidad y hay que ir modificando de manera progresiva, dejando algunas tecnologías para precisamente profundizar en otras, porque a final de este siglo XXI la realidad se parecerá bastante poca a la del inicio de este siglo XXI. Y este es una de las piezas fundamentales que marcará el antes y el después de la geopolítica internacional. Veía a Guillermo gesticular mucho, no sé si quieres por… No son manías, ¿no? ¿O intervenir? ¿Sí? Bueno, el que queráis. El que queráis. Ahora es debate. Sí, gracias. La energía necesita recuperar el rigor en el onísis político y no expresar únicamente deseos, porque si no los deseos son compartidos. No creo que… Realmente el 99,9% dentro de esta sala estamos todos de acuerdo en que nos gustaría lo que acaba de plantear Mark. Seguro. No hay una persona que crea nuestro país que no desearía un mundo como el que Mark dibuja. Pero dibujar no llevará a la práctica un proyecto, un proceso. La cifra que recoge el PENI… Si es que todos los que estamos aquí sabemos que es irrealizable. Entonces, ¿por qué…? Es decir, el ritmo que se plantea de instalación de renovables es inasumible. Es que es inasumible. Porque la lentitud con la que se está desarrollando el permitting así lo hace. Porque la capacidad y los puntos de acceso y conexión están bloqueados. Es que en este tipo de debates, que no es un debate generalista, deberíamos tener un poco más de rigor, a mi juicio. Y en segundo lugar, abandonar la dialéctica a la confrontación. Yo he planteado una serie de propuestas que pueden gustar más o menos, pero que tienen que ver con la sostenibilidad, la garantía de suministro, que en nuestro juicio es esencial. Se ha planteado un PENIEC en 2023-2030. No sé con quién han hablado aquí, con nosotros no. Entonces, hombre, lo razonable era haber tenido un diálogo con un partido que, por lo visto, a lo mejor puede ser que en algún momento tenga el Gobierno de España. Entonces, la falta de diálogo, la falta de evaluación de las políticas públicas, evaluación económica, evaluación política, trae consigo que estemos como estamos. Entonces, este es un sector que necesita visibilidad y seguridad jurídica a muy largo plazo, porque las inversiones en CAPEX iniciales son muy grandes. Entonces, la capacidad para bancarizarse, para invertir, exige un Gobierno que dé seguridad jurídica. Y eso es lo que nosotros vamos a ofrecer desde el Gobierno. Me imagino que hemos cambiado el turno de… Solamente con el que se inicia cada bloque. Luego ya es cuestión de debatir que cada uno… Como quien dice, la intervención de Guillermo no es una puntualización, es la exposición de su propuesta. Bueno, para nosotros es muy claro que el futuro es renovable. Y el futuro es renovable porque es la única fuente de energía que tenemos en este país y porque estamos comprometidos con la emergencia climática. Y el futuro es renovable no solo desde el punto de vista de oferta, oferta, oferta. Nosotros, como yo les decía antes, apostamos por la electrificación de la demanda. Si no somos capaces de incrementar la demanda de electricidad, el desarrollo de renovables, que es fundamentalmente eléctrico, no se va a producir. Estamos hinchando, estamos incrementando los objetivos, pero no estamos poniendo nada que pueda cubrir esos objetivos. Y ahora me referiré también a la energía nuclear. Nuestra propuesta salió antes de que saliera el PENIEC y está en la misma línea con algunas particularidades. Cuando estamos hablando de energía eólica, estamos hablando de 15.000 megavatios de repotenciación. Cuando estamos hablando de fotovoltaica, estamos hablando de un 10% de la cobertura de la demanda con autoconsumo, que son 24.000 megavatios. Estamos hablando de hibridación. Estamos hablando de poner inteligencia a ese permitting que muchas veces pedimos, porque al fin y al cabo el permitting es más de lo mismo, aunque necesitemos centrales. Hay otra serie de elementos. Nosotros basamos nuestro modelo energético en apostar por la rehabilitación electrificando las viviendas. No por 500.000 viviendas en cuatro años, sino por hacer la reforma anual, por una inversión de un 1% del PIB en año en rehabilitación de viviendas. ¿Saben por qué? Porque el 50% de las viviendas carece de aislamiento y el 97% no cumpliría la normativa actual. Apostamos por la movilidad, apostamos por el ferrocarril y cuando apostamos por el ferrocarril es por su electrificación. Apostamos porque al 2030 lleguemos un 18% de las mercancías en el ferrocarril. De 2006 a 2022 hemos perdido el 50% del volumen de mercancías transportadas. Hemos perdido un 18% de viajeros a pesar del desarrollo del AVE. Apostamos por el transporte colectivo, aportamos por el transporte como un servicio público y apostamos por el autoconsumo. Y todo esto que estamos diciendo es para poder utilizar, para electrificar la demanda, para que la demanda pueda ser cada vez más gestionable. Y como me imagino que tendremos tiempo para entrar, no me gustaría dejar al margen el fake nuclear. Porque obviamente nosotros vamos a mantener los acuerdos de cierre que están establecidos. En cierta manera porque no nos queremos gastar los dineros en los abogados. Pero lo que sí está muy claro es que ampliar de nuevo la vida útil de las nucleares supone restar 50 teras al desarrollo renovable. Porque la nuclear es menos gestionable que las renovables. Y si alguien dice, ¿qué está diciendo este hombre? Vayan ustedes a los secundarios y al terciario y a la energía de balance que aporta la nuclear a la variabilidad que tiene cero. Pero no es una cuestión de ideología, es una cuestión de coste. La energía eléctrica más barata se produce con renovables. Y a mí me vais a permitir que os lea un pequeño párrafo que dice, la generación de energía eléctrica mediante la utilización de energía nuclear supone la asunción por parte de la sociedad de una serie de cargas y servidumbres debido a las peculiaridades inherentes a este tipo de energía, cuyo impacto económico es difícil de evaluar. La sociedad ha de hacerse cargo de una serie de responsabilidades derivadas de los aspectos específicos que inciden en dicha generación, tales como la gestión de los residuos radiactivos generados y el uso de materiales que pueden ser utilizados para fines no pacíficos. Esto lo votó a favor Guillermo en el año 2012, porque es el preámbulo de la Ley 15-2012 de medidas fiscales para la sostenibilidad energética. Y un último dato y acabo. Desmantelar Garoña, según acaba de aprobar el Gobierno, es el mismo coste que hacer un parque eólico o hacer 1,7 megavatios fotovoltaicos. No nos engañemos. La nuclear es una hipoteca y creo que este país que no tiene procesado y que no tiene combustible nuclear estaría hipotecando su futuro. Gracias, Fernando. Pasamos al turno de Mireya, que también he visto que estabas poniendo un poco… Sí, si podéis entrar… Y después por alusiones… El asunto es que, por ejemplo, ahora Fernando se ha cogido mucho tiempo y para el resto de preguntas no te va a dar prácticamente tiempo a hablar. Yo lo digo porque tenemos más preguntas, no solamente es esta, para que os podáis organizar mejor. Mireya, por favor. Vale, bueno, a ver. El papel lo aguanta todo y entonces aquí pueden decir una serie de afirmaciones que luego la realidad choca directamente con los datos o con la información que aquí están vistiendo. En primer lugar, al portavoz del PSOE ha hablado del PENIEC, ha hablado de unas cifras de penetración de renovables y demás. Decirle que, en cuanto a la electrificación federal demanda, ya hay un exceso de capacidad renovable en el sistema que el sistema eléctrico no puede absorber. Concretamente, el año pasado solamente se utilizó un 68,7% de la capacidad de producción fotovoltaica y el 59,6% de eólica. Ha dicho algunos datos, pero no le he oído hablar, por ejemplo, del dato de… Espera, que es mi turno, por favor. No le he oído hablar de los datos de los vertidos. El PENIEC pretende incrementar el porcentaje de vertidos hasta casi un 10%. Entonces, esto es una auténtica barbaridad. ¿Cómo piensa conseguir esas inversiones en renovables? ¿Con qué incentivos? Simplemente porque figuran en un plan. Si ustedes no les dan los incentivos adecuados al sector privado y a las empresas, no van a poder conseguir esos objetivos y 25 teravatios de vertidos es una auténtica barbaridad que, bueno, que simplemente espanta al sector. Por otra parte, en cuanto a la información de la nuclear que usted ha dado, o sea, la energía nuclear es estrictamente necesaria precisamente en un escenario de mucha renovable, porque si no, ¿qué tecnología de backup va a tener usted si no hay todavía almacenamiento suficiente? Y, por otra parte, ¿qué energía síncrona va a tener en el sistema? El gas. Ustedes que quieren ir más verdes que nadie van a hacer que la energía, digamos, de la que dependamos para esa robustez en el sistema sea el gas. Y, en tercer lugar, ha dado una cifra sobre el coste de desmantelamiento de las nucleares. Ese coste de desmantelamiento lo pagan las propias nucleares. No lo pagan. Sí, lo estoy segura a través de los impuestos. Entonces, esos millones de euros que es verdad que cuesta desmantelar lo paga la propia nuclear. Y, en tercer lugar, por no tener precisamente una TC nos está costando Garoña más de 100.000 euros al día de mantenimiento porque el Partido Socialista y la ministra Teresa Rivera no quiso en su momento dar la orden de fabricación de una TC. Y, entonces, ahora mismo tenemos que estar manteniendo con un coste elevadísimo ese mantenimiento de Garoña. Entonces, aquí hay una serie de decisiones políticas que realmente se vienen aquí a atacar a la nuclear cuando la nuclear precisamente financia a través de los impuestos que paga, que son altísimos, más de dos tercios de los ingresos de la nuclear son impuestos. Entonces, si quitáramos todos esos impuestos a la nuclear, la nuclear sería perfectamente competitiva. Además, es una tecnología libre de emisiones. ¿Cómo van a conseguir los objetivos climáticos que ustedes pretenden sin la nuclear? Es imposible. No se puede conseguir. ¿Puedo hacer una pregunta, por favor? Estaba pidiendo de Marc. Ahora, siguiente. La parte de los objetivos, si son realizables o no. Tenemos en este momento 30 gigavatios de eólica instalados. Y tenemos, además, 30 gigavatios más con autorización ambiental de proyectos presentados, tramitados con autorización ambiental, en las que en un momento determinado se le hizo la consulta al sector privado si estaba dispuesto a mantener los avales y a seguir con esas inversiones. Y todos han dicho que sí. Por tanto, sí. Sí que hay seguridad jurídica y sí. Sí que hay certezas en torno a que este objetivo es posible. Y hablando de la eólica, pero es que en la fotovoltaica, que en este momento tenemos 20 gigavatios instalados, hay 40 gigavatios más que en este momento ya tienen autorización ambiental, pendientes únicamente de la autorización del permiso de construcción. Y a los 72 marcados a 2030, estos estarán funcionando en 2025. Por tanto, sí, sí que son objetivos realizables. Y sí, sí que el sector privado confía en este calendario para hacer lo posible porque ahí están sus compromisos económicos. Dos cuestiones más. En la parte nuclear, aquí hay que explicar quién paga el coste de esto. Porque no es cierto, no es cierto que no tenga incremento de costes. Y también hay que decirlo, el sector ya lo ha manifestado. Si eso tengo que pagarlo yo, sector de los nucleares, tengo que pagarlo yo, el sobrecoste de mantener y alargar esas centrales nucleares, yo no juego. Y de ahí salió el acuerdo que se materializó con el gobierno de España. Aquí el planteamiento que hacéis vosotros es el de decir, oye, esto que vaya a costar el contribuyente. Y por tanto, es un error enorme cuando tenemos la capacidad de poder decir nuestra propia energía. Y en la parte de vertidos estamos –me gustaría ver las cifras ahora – por debajo del 5%. A nivel de Europa, los vertidos que se producen en red somos de los países en los que estamos más bajos en cuanto a la parte de vertidos. ¿Hay espacio de mejora? Por supuesto que sí. Pero no demonicemos ni soltemos cifras que no son ciertas. Estamos ya acostumbrados a eso de las fakes como para argumentar después posiciones que acaban llegando a conclusiones que son erróneas. ¿Tenemos que pasar a las siguientes preguntas? Es que quedan menos de nueve minutos para este bloque. Es que tenemos que tocar muchos más temas. Es que es una aclaración de un programa. A mí me gustaría que me contestaras como los reactores pequeños cuando van a funcionar. No, respeta la organización. Pasamos a la siguiente pregunta. Esta sí que os voy a pedir que por favor seáis un poquito más… En un minuto contestéis a esta pregunta. ¿Cómo piensan desde sus partidos actuar desde el punto de vista de la demanda? ¿Y cómo quieren impulsar la electrificación, el coche eléctrico, la bomba de calor en los edificios, el autoconsumo, etcétera? Fernando, ¿quieres? Porque tú ya has hablado bastante de eso. Bueno, mire ya, por ejemplo. Que le veo muy ansioso. Va a ser muy rápido. Porque quiero hablar de otro tema que es muy interesante. Bueno, a ver, como he dicho, no podemos supeditar la garantía de suministro a ninguna religión climática, a ningún fanatismo. Tenemos que basarnos en la rigurosidad técnica, en la neutralidad tecnológica, en mejorar la eficiencia de las tecnologías, en invertir en Imasdemasi y en apostar por todos los avances tecnológicos, entre ellos por supuesto los SMRs. En el mundo se están construyendo más de 500 reactores nucleares nuevos, en Europa también, y no podemos estar a la cola de esta línea, porque al final perdemos liderazgo. En cuanto al tema de las renovables que estábamos hablando antes, es cierto que hay un exceso de capacidad ahora mismo que el sistema no puede absorber y sí que sería deseable que para estimular la demanda haya algún tipo de incentivo para que la actividad económica, pues las grandes industrias, consumidores de energía, etcétera, etcétera, pues trasladen su actividad económica a por el día, porque es que hay muchas industrias, por ejemplo, desalanizadoras, tal, que trabajan por la noche y entonces están consumiendo muchísima energía por la noche y creo que debemos aprovechar esa energía que suceda para que se consuma durante el día, que es cuando más horas de sol y viento, etcétera, tenemos. Entonces, yo creo que hay que establecer mecanismos que influyan de alguna manera en esa actividad económica para aprovechar al máximo, pues la energía solar fotovoltaica en este caso, que es cuando el sol está funcionando, pues que se produzca. Un brevedad, por favor. Ya, perdón. Sí, creo que es importante que no actuemos como… Esta tecnología es mía, aquella es tuya, porque hay que ver el sistema en su conjunto y ver las necesidades que nuestro país tiene. Creo que el debate nuclear en la posición nuestra ha quedado clara. Lo siguiente será plantearse cómo podemos incentivar el crecimiento de la energía renovable en nuestro país y en nuestro juicio esto pasa inexcusablemente por el almacenamiento. Tiene que haber un mercado de capacidad, tenemos que buscar mecanismos por los cuales haya visibilidad para que se invierta en almacenamiento. Es razonable, por tanto, también que el resto de formaciones políticas abunden también en que es positivo que el bombeo crezca en nuestro país, porque si no de otra forma va a ser prácticamente imposible que toda esa oferta nueva que se dispone del PENIEC entre en funcionamiento. Por eso creemos que el almacenamiento es esencial y que en la próxima legislatura debemos acometer ya sea a través del bombeo, ya sea stand-alone o grandes almacenamientos, pero desde luego hay que buscar mecanismos de capacidad que garanticen y den visibilidad a los inversores para que en España tengamos esa capacidad de almacenamiento. En cuanto a la movilidad rápido, es verdad que hay que incentivar la movilidad eléctrica, pero evidentemente eso no se hace atrapando desde el IDAE, desde el Ministerio, las dotaciones presupuestarias, porque lo que estamos haciendo es retrasando mucho la experiencia. Es decir, al final, si uno quiere adquirir un vehículo eléctrico y tiene que esperar un año y medio, dos años por la subvención correspondiente, pues acaba por no comprarse el coche. Y esto viene dado por esta querencia que hay desde este Gobierno para ser él el que entrega el dinero público. Yo creo que eso hay que cambiarlo y hay que incentivar el uso del vehículo eléctrico y la movilidad eléctrica, pero dotando de mejores capacidades a las administraciones autonómicas y municipales para que puedan proveer esos bienes y servicios que garanticen el desarrollo del vehículo eléctrico. Colaboración institucional. Aquí jugamos todos, las comunidades autónomas juegan un papel importante, las ayudas en buena parte de ellas se canalizan a través de las comunidades autónomas. Son las comunidades autónomas quienes están dando las ayudas y sacando las convocatorias, por ejemplo, del vehículo eléctrico. Aquí lo importante es que tengamos esa capacidad de implicarnos todos con unos mismos objetivos. Yo creo que esa parte de aquí es fundamental. Hay una parte, ayudas públicas, colaboración institucional, por supuesto, y evidentemente marco normativo. En la parte del bombeo, hay una previsión de unos 9 gigavatios cuando hay capacidad, y por supuesto que sí. El almacenamiento, es decir, si estos cinco años hemos visto como hemos marcado de una manera muy clara un marco normativo para favorecer autoconsumo y que ese marco normativo con ayudas públicas ha multiplicado por 10 la capacidad de producir ese autoconsumo, ahora tendremos en esta próxima legislatura cómo entramos y se regula de manera clara las comunidades energéticas, el autoconsumo compartido. Hay que profundizar en esas vías y por supuesto, por ahí tenemos buena parte del trabajo por hacer. Y una cuestión, creo que también es importante, de cara a los mensajes que mandamos, no podemos negar el cambio climático y decir que esto no es una realidad y al mismo tiempo pensar que de esta manera vamos a favorecer el autoconsumo individual. Ahí necesitamos conciencia ciudadana y la conciencia ciudadana se construye entre todos y para eso hay que saber explicar. Sí, hay un cambio climático que explica una realidad que nos empuja a cambiar las pautas de consumo de cada uno de nosotros y nuestro comportamiento. Entonces, si hagamos coherentes con algunos planteamientos, porque una cosa con la otra, el ciudadano, una parte del ciudadano, de la ciudadanía, no acaba entendiendo realmente la importancia de esas políticas. Gracias. Fernando, por favor. Bueno, hablando de la demanda, los tres ejes son fundamentales, aparte del reverdecer la economía, utilizar energía eléctrica barata. Rehabilitación. Electrificación de la vivienda. Estamos hablando con un objetivo que en 10 años quitar el gas de todas las viviendas, se ahorrarán un suministro y se ahorrarán bastante dinero. Sustitución de calderas, 500.000 viviendas al año, 250.000 de vulnerables. ¿Cómo se financia y cómo se hace eso? Con el 1% del PIB tenemos los PERTES, tenemos un banco que hemos propuesto el BINE a crear. Hay dinero y es rentable. Autoconsumo. El autoconsumo se ha desarrollado, pero el autoconsumo colectivo no se ha desarrollado. El 1% es individual y aquí es el gran fallo de la legislatura. Todos vivimos en bloques, el 66%. El autoconsumo colectivo es el 1%. Las comunidades energéticas son inexistentes. Proponemos que el autoconsumo por debajo de 2,4 kilovatios sea considerado un electrodoméstico. Movilidad. Para nosotros la movilidad no es un cambio modal de un vehículo de combustión interna por un vehículo eléctrico. Es apostar por el recorrido por el territorio de 30 minutos o por la ciudad de 15. Es reducir las necesidades de desplazamiento. Es incrementar la capacidad de servicios. Es apostar por la movilidad no motorizada. Por la movilidad colectiva. Y a partir de ahí por el vehículo eléctrico. Con acceso a todos los demás. Pensando siempre una cosa. Nunca se puede prohibir si no existe alternativo. Queremos haceros una última pregunta. Necesito, por favor, o necesitamos que sea muy breve porque tenemos que dar paso ya a otros bloques. Como sabéis, ya nos estamos pasando el tiempo. Sandra. Bueno, como ya sabrán los cuatro, España es uno de los mayores protagonistas del mercado de GNL en Europa. ¿Quiénes deberían de ser nuestros aliados a la hora de suministrar gas en el futuro? Y las siguientes dos preguntas quizás son un poco más polémicas. ¿Hay que arreglar las relaciones con Argelia? ¿Debemos terminar de comprar GNL a Rusia? Rapidito. Adelante. Es absolutamente contradictorio inaugurar la presidencia de turno del Consejo Europeo abrazando a Zelensky cuando en el mes de junio hemos convertido a Rusia en el primer proveedor de gas. Y no es que, ya sé que van a decirme que son las compañías que compran, pero hay incentivo a comprar porque hay una reducción de precio, una subvención a la compra. Y eso propicia un incremento del consumo. Por tanto, las políticas públicas energéticas que no tienen diseño, que no tienen evaluación de impacto económico, traen consigo estas consecuencias. Por tanto, eso por una parte. Por otra parte, ayer se lo pregunté al ministro de Industria en un debate en Canarias, y lo vuelvo a decir aquí, ¿seguimos sin saber por qué hemos roto relaciones con Argelia? Nadie lo sabe. Hay muchas especulaciones, pero yo le pregunto al gobierno continuamente. Aquí un representante del Partido Socialista tiene una oportunidad. ¿Por qué motivo hemos roto las tradicionales relaciones comerciales que eran muy beneficiosas para España con Argelia? Se han roto y eso ha propiciado que tengamos que buscar nuevos yacimientos gasistas. O sea, tenemos que buscar nuevos proveedores. Y hemos convertido a Rusia, porque que yo sepa, todavía Putin no paga la invasión con un crowdfunding. En principio lo paga con las ventas de gas. Por tanto, lo que estamos haciendo de manera indirecta a los españoles es financiando la invasión de Ucrania, motivado por una política energética que no tuvo, repito, evaluación de impacto económico. Yo no voy a extenderme en la subvención que hacemos a la factura eléctrica marroquí, francesa y portuguesa, porque es de todo conocida. 2.000 millones de euros en el año 2022. Lo inteligente es diversificar, evidentemente, los puntos de compra. Faltaría más. Y así es como está actuando en este momento España, desde esa perspectiva. ¿De acuerdo o no? Hay realidades geopolíticas concretas que generan tensiones, es cierto. Lo que es un error es pensar que nuestra dependencia está vinculada al gas ruso. Porque eso no es así, en absoluto. En nuestro gas nos está llegando a Estados Unidos, nos está llegando desde Nigeria, nos está llegando desde diferentes... Y en los porcentajes hay uno que hay, es cierto, ha respondido directamente el Partido Popular. Las compañías están comprando a Rusia y hay una decisión empresarial también que tiene que explicarse. ¿De acuerdo? Perdón, es importante que podamos contar con diferentes mercados, por supuesto. Hay que cuidar todas las relaciones, por supuesto. El trabajar con una puede generar tensiones en un momento determinado, sí. La geopolítica global es así de compleja. Hay que reconstruir esas relaciones, por supuesto. ¿Y en eso se está trabajando? Pues sí, en eso se está trabajando. ¿Hay capacidad de suministro en cuanto a las necesidades por parte de los diferentes países que no están suministrando? Sí, está garantizado también. Para todos, se está haciendo el trabajo como toca. ¿Hay que generar un alarma en torno a eso? Es un error. No hay responsabilidad, evidentemente. Fernando. Bueno, yo creo que niego la mayor del inicio de la pregunta. Si estamos hablando de un proceso de descarbonización, la apuesta para el gas tiene que ser marginalmente decreciente. Uno. Dos. ¿Y cómo está siendo ahora, Fernando? Digo, por dar un poco de visibilidad. Me deja la cámara, ya te contesto, si no me importa. El segundo punto. En toda nuestra política de regasificación y GNL, hemos tenido inversiones varadas por la última, aunque empieza a funcionar ahora, del Musel, por una política de pensamiento de que la demanda de gas iba a ser muy superior. Vamos en sentido contrario. Tercer punto. Doble moral. El no consumir gas de Rusia ha provocado consumir gas de fracking. Y en eso tenemos que ser legales. Lo que no podemos decir, según la ley de cambio climático, que nosotros estamos a favor, obviamente. Que no podemos hacer prospecciones de fracking y luego importar de Estados Unidos el gas de fracking. Oiga, y no es para poderlo importar, sino para erradicarlo, porque contamina seis veces más de lo que sería el gas, vamos a llamarlo convencional. Creo que estamos sobredimensionados en infraestructuras de gas. Yo creo que esto es claro. Ya no voy a hablar del Castor, no voy a hablar de otras iniciativas, que todo es una política de capitalismo concesional y una política de inversiones varadas que nos ha llevado a que todos los consumidores acabemos pagando las velidades de unos pocos. Mireia, por favor. Sí, bueno, yo creo que hay aquí un discurso claro de lo que es la corriente política y la realidad a la que se enfrentan los españoles cada día, la realidad energética. Al final nosotros dependemos de una serie de recursos que dependemos de ellos por mucho que los políticos se empeñen en decir que todo tiene que ser renovable, que hay que reducir el gas, etcétera, etcétera. Dependemos de ello. Y se ha visto con que, debido a las malas relaciones de este gobierno y a la nefasta política internacional con Argelia, pues hemos, como se ha dicho, nos hemos visto sometidos a aumentar muchísimo las importaciones de gas ruso, cayendo en una hipocresía tremenda, en otra de tantas, subvencionando, apoyando la guerra, porque Rusia ahora mismo es el cuarto, si no me equivoco, en lo que va de año, importador, tercero, cuarto importador de gas a España. Entonces, el tercero, ¿verdad? Exportador. En lo que va de año. Bueno, tercero, pues entonces, hay que cuidar, por supuesto, la política internacional. Como he dicho inicialmente, tenemos que asegurar y garantizar que el gas puede ser importado del norte de África con total garantía. También tenemos que apoyar los recursos tecnológicos y naturales que tenemos. Como he dicho, no podemos plantear un cierre nuclear, porque entonces lo que nos va a llevar es una mayor dependencia de una fuente de energía, como es el gas, de la que dependemos, les guste a estos políticos o no, dependemos de ello a día de hoy. A lo mejor dentro de 20 años no dependemos, o dentro de 15, pero a día de hoy dependemos de esta fuente de energía, con lo cual no podemos ni siquiera, yo creo, plantearnos en un escenario de descarbonización, con unos objetivos de descarbonización, por ejemplo, no contar o el prescindir de la nuclear, porque esto lo que va a hacer es llevarnos a una mayor dependencia del gas. Claro, estábamos preguntando por el gas, pero vamos a pasar ya al siguiente bloque, porque nos hemos pasado de tiempo. Os voy a pedir, por favor, que seáis más directos, que no nos tratemos de enrollar, porque el tiempo es muy justo el que tenemos. A mí me gustaría poder estar aquí cuatro horas con todos vosotros y creo que serían las necesarias para establecer un debate como Dios manda, pero el tiempo es el que hay. Entonces, vamos a entrar en este segundo bloque, en el que vamos a hablar sobre la factura energética de los españoles, no solamente de los que vivimos en nuestros hogares, del ciudadano de pie, sino también de los consumidores industriales y también de las pymes. Entonces, vamos a hablar de las tarifas, de la fiscalidad y de la reforma del mercado, que está ahí de rabiosa actualidad. Pregunta. ¿Qué quieren hacer o qué pretenden hacer para que los españoles, véase todos los consumidores que he comentado, tengamos una factura a la luz de una vez por todas barata? ¿Qué quieren hacer con la competencia dentro del mercado eléctrico? Es decir, ¿qué quieren hacer con la tarifa regulada? ¿Creen que hay que eliminarla o que hay que cambiarla de alguna manera? Y también, en el mismo PAC voy a meter, ¿qué queréis hacer con los consumidores vulnerables y el bono social? Comienza Fernando Ferrando. Bueno, para nosotros que nos basamos fundamentalmente en la electricidad, lo que sí está claro y hemos propuesto es una reforma en profundidad de la ley del sector eléctrico. En profundidad significa desde la eliminación de la integración vertical que actualmente existe y que vulnera los criterios de mercado y en cierta manera debilita las posiciones de mercado de los consumidores. Entonces, hemos propuesto y proponemos una tarifa progresiva en la cual el primer tramo sea un mínimo energético vital, una tarifa social que sustituiría al bono social y que progresivamente se vaya incrementando en función del consumo. ¿Por qué? Por eficiencia, porque si no tenemos la sensación de que consumir energía por encima de lo que necesitaríamos es más caro, lo que está caro es que no fomentamos la eficiencia. Con respecto al PVPC, bueno, y hay algo que sí me gustaría también mencionar. Ahora, el sistema eléctrico ha pasado un estrés importante, no solo por la pandemia, empezó con Filomena, la pandemia, la crisis. Según la liquidación 14 de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia y después de 8 reales de decreto ley, que no es poco, el sector, la regulación o los costes de la regulación del sector eléctrico han arrojado un superávit de 6.187 millones de euros. Curiosamente, el 60% de ese superávit lo han pagado los de la tarifa 2.0, los domésticos. Me da igual que sea vía contribuyentes o vía consumidores, porque prácticamente es lo mismo. Hemos visto como ese dinero, 6.187 millones de euros, se pasa a libre disposición a colocación para este año. Ese dinero, el 60%, pasará, aparte, si han quitado a ley transintensivos, una mínima cantidad. Pero lo que sí está muy claro es que la aportación, la asimetría que desde el año 12 y 13 y 14 el Partido Popular incluyó de hacer cada vez más fija la tarifa y que el consumo doméstico pague los costes del sistema por encima de lo que tiene que ser la industria. Si queremos proteger a la gente, la tenemos que modificar. Tenemos que ser transparentes entre la relación de coste y precio. Y hoy día, la mayoría de la oferta que tenemos en el mercado liberalizado no responde a criterios de transparencia. Ya no decimos que esta hora es gratis porque yo lo decido. Oiga, usted no puede tener una hora de electricidad gratis porque cuesta dinero y porque la señal que yo le estoy dando al mercado es distinto. Dentro de esa reforma profunda, también proponemos, y espero que lo podamos hablar, que el operador del sistema, digo operador del sistema no transportista, sea público. Y que dentro de ese operador del sistema haya inversiones de almacenamiento que permitan la gestionabilidad del sistema. Y algo todavía más importante, que el consumidor sea parte activa, que sea capaz de gestionar la demanda, que le demos señales de precio que pueda modificar. En el PENIEC o en el plan de la hoja de ruta de almacenamiento, un vehículo eléctrico con los cinco millones y medio de objetivo, gestiona al año 4,7 kilovatios hora. No se está contando con lo que sería contador aguas abajo. O sea, en la parte del consumidor. Y si analizamos todos los planes de la Agencia Internacional de la Energía, veremos que el 50% de la gestionabilidad del sistema está cerca de la demanda y no tanto cerca de la oferta. Bueno, yo creo que no necesitamos medidas efectistas, que no solucionen realmente los problemas estructurales que encarecen el precio de la electricidad, sino una reforma del sistema que garantice el suministro estable y permita que el alza de precios en el mercado spot afecte lo menos posible a las familias y a las empresas y sobre todo también a la industria, si tenemos una política sobre todo de reindustrialización en España. En este sentido, nuestro partido Vox lo que propone es una rebaja drástica de la factura de la luz a través de la reducción de cargos y peajes y sobre todo también de impuestos. Nosotros queremos auditar también la deuda correspondiente al déficit tarifario y establecer un poco su origen, analizar su composición y en el caso de que fuera procedente, pues anular la parte del déficit que se considere ilegítimo. Asumir también en los presupuestos generales del Estado las primas a las renovables, transferir a los presupuestos también la compensación de los suministros insulares y extrapeninsulares y también estudiar la reforma del servicio de interrumpibilidad y, como he dicho, rebajar drásticamente la fiscalidad. Con todas estas componentes que gravan muchísimo la factura energética, pues podríamos realizar una rebaja drástica de la factura, que yo creo que tiene que ser prioridad absoluta. Y cuando es verdad que algunos grupos políticos seguramente no estén de acuerdo en derivarlo a los PGE, pues porque al final lo pagan todos los españoles, pero es que los presupuestos están para esto, no están para quizá otro tipo de gastos ideológicos, etcétera, están pues para esto, porque al final son decisiones políticas, de políticas energéticas erróneas en el pasado, que no tiene por qué asumir el consumidor actual y mucho menos en un bien de carácter esencial, ¿no?, como es la energía. Sí, desde luego lo que hemos venido observando hasta ahora, un crecimiento de los precios del 40% desde el 19 a hoy en la factura eléctrica media, pues no permite la competitividad de la industria y tampoco la sostenibilidad de ese pago por parte de las familias. Así que en eso creo que estamos todos de acuerdo. Llevamos toda la legislatura planteando dos cuestiones inmediatas, que es el envío, como ahora decía Mireia, nosotros lo llevamos diciendo, no sé si cinco o seis años, ya no recuerdo. Trasladar todos los costes que no son meramente energéticos al presupuesto general del Estado y desde luego desviar los 10.000 millones de superávit a reducir la factura eléctrica. No parece razonable que sigan pesando las malas políticas energéticas que sucedieron entre el 5, el 6 y el 12, que todavía las estamos pagando en la factura eléctrica. Parece que eso sería lo razonable y de forma inmediata. En segundo lugar, ¿qué hacen los vulnerables y qué hace el pequeño consumidor metido en el pool? Que debe ser un mercado de referencia nada más y de ajustes. En absoluto, un mercado que marcase el precio de todo este consumidor doméstico. Para eso planteamos, por una parte, lo dije al principio, que los consumidores vulnerables tengan un bono único, térmico y eléctrico, que gestione la administración pública, por una parte, y se pague como se paga actualmente, no que lo paguen los presupuestos, y por otra parte, que las compañías comercializadoras estandaricen ofertas en las que haya diversos horarios y que el mercado libre, digamos, coja más tamaño y más capacidad de lo que tiene actualmente. Me parece que eso sería algo razonable. En segundo lugar, se demoniza muchas veces en estos debates el papel de la industria. Al final, sin industria básica, sin acero, sin cemento, sin productos químicos, es muy difícil abordar la transición, porque al final la vamos a encarecer, tendremos que importar, y eso sucede cuando observamos, desgraciadamente, cómo, por ejemplo, los precios de la industria electrointensiva alemana son un 30% más baratos o franceses, un 100,4%. Por tanto, habría que ahondar en mecanismos que afavorezcan que estas empresas sigan funcionando y, por tanto, reducir el precio que pagan por su factura. Porque, de lo contrario, traeremos consigo que esa transición tenga enemigos directos, que son aquellos que pidan su trabajo. He escuchado plantear que vamos a acabar con el gas de la noche a la mañana. Tenemos que tener más responsabilidad. ¿Por qué? Porque en esas compañías trabaja gente. Entonces, la transición debe ser siempre justa. Y para que sea justa debe tener la velocidad adecuada para que todos los que trabajan en los diferentes sectores que queremos, entre comillas, eliminar, puedan adaptarse. De lo contrario, la transición va a ser mucho más difícil. Sí, empiezo con una obviedad. Hay una relación directa entre el precio y la producción de renovables. A mayor cantidad de renovables, tendremos capacidad de controlar mejor los precios. No perdamos tampoco eso de vista en ningún momento. A partir de aquí, estos cinco años han sido cinco años de fuertes turbulencias. En donde, desde el gobierno de España, se ha tenido la capacidad de reaccionar para buscar estrategias que permitieran contener al máximo los incrementos de precio que se han producido en determinados momentos. La excepción ibérica ha sido un claro ejemplo en torno a ello. Lo ha sido también, por supuesto, la reducción de impuestos y de costes fijos de la factura. Ha habido una reducción de un 30% de las tarifas. Y nos hemos ahorrado en el conjunto unos 5.000 millones de euros de no haber tomado estas medidas en estos dos años. Y vinculado todo esto, evidentemente, lo que ha supuesto la protección de los más vulnerables, especialmente toda la parte del bono social, pero también las ayudas a la industria. Hemos visto un 80% de rebajar los peajes en la electrointensiva. Hemos visto flexibilizar los contratos de suministro para autónomos y para empresas. Hemos visto ayudas de 240 millones de euros a los costes directos del CO2, 200 millones a la cobertura de los PPAs. Hemos visto diferentes estrategias para apoyar lo que han representado momentos de muchísimo estrés. Muchísimo estrés. Y en este momento, alguna cosa habremos hecho bien cuando resulta que los precios del mercado mayorista, los mercados de futuros, nos están diciendo que España es donde vamos a tener los precios más baratos de la energía, sin ninguna duda, un 40% más baratos que Francia o que Alemania. Nos están diciendo los mercados de futuros. Por lo tanto, sí, ahí hay actuaciones que representan confianza en torno a las decisiones que hemos tomado. Y nos paramos aquí. No, hemos hecho una propuesta. Hay que reformar el mercado eléctrico. Y desde España viene una propuesta sobre la mesa en esa dirección que busca básicamente, de alguna manera, diferenciar lo que son, de alguna manera, aquellas energías amortizadas, nucleares e hidráulicas, donde puede haber precios regulados en torno a ello, los contratos por plazo a diferencia en torno a todo lo que puedan ser las renovables, o por capacidad en torno al gas y buscando... Ahí hay una fórmula... Pero si ya se han dicho que no. ...que habrá que... No hay acuerdo. Falta el trigo. Ah, cuidado. Aquí hay un cambio, hay una diferencia importante entre la derecha y la izquierda. Y es la capacidad de pelear dentro de Europa para conseguir mejoras para España. Y no es lo mismo. Una pregunta, Marc. No es lo mismo tirar la toalla de inicio... ¿Por qué motivo no hay ningún país que no se haya apuntado a decir ibérica? No es... Son 27 tontos. Quizás. No, porque nosotros tenemos unas características que supimos jugar bien nuestras cartas... Si se reúnes con los portugueses, como he hecho yo, estarían encantados con nosotros. Y que han dado... Claro, buscamos alianzas, por supuesto. Aquí no va solamente de ganar uno solo. 700 millones de dólares. Aquí cuando... No, déjame, Guillermo, déjame... Esto va de buscar alianzas, de tener capacidad de liderazgo y propuestas e iniciativas que permitan engancharse a los demás países. ¿Esto será la solución final? No, si ya lo sabemos. Esto va de ceder y al mismo tiempo conseguir. Y aquí creo que en estos últimos cinco años, presidente de gobierno, vicepresidenta de gobierno, han demostrado no tan solo capacidad de liderazgo, sino capacidad de conseguir acuerdos beneficiosos para este país. Y a dos números me remito. La excepción ibérica ha representado, sí, un beneficio para este país. Sin ninguna duda. Les pedíamos medidas concretas de cara al futuro. Pero bueno, cada uno que hable y diga lo que queda comentar. ¿Planteaba la reforma del mercado? Sí, sí, la reforma del mercado. Tengo preguntas sobre la reforma del mercado que luego la podréis contestar cada uno. Vamos a dar un paso más, a hablar de fiscalidad. Y aquí sí que quiero concreción pura y dura. Esto es muy fácil. Sí o no. ¿A quién y a quién no? ¿Le vais a subir los impuestos a la electricidad? ¿Le vais a subir los impuestos al gas? ¿A que quien contamina paga más? ¿Le vais a subir el impuesto al diésel? ¿Y ya que estamos? ¿Vais a prohibir lo de la venta de los coches diésel para 2035? Mireia. No, obviamente. O sea, de ninguna manera nosotros vamos a apoyar ese tipo de legislación tan suicida para la propia industria, en primer lugar, cuando encima la industria de la automoción es tan importante en España y genera tantísimo empleo. Y es una aberración y además un ataque directo al final a los de siempre, a las clases más humildes. Porque al final, ¿quiénes son los que no pueden acceder a un coche eléctrico? Pues las personas que no pueden acceder a él porque no tienen capacidad económica para ello. Los que sí que pueden y pueden tener coche eléctrico y una casa para poder cargar también su coche eléctrico, a ellos no les importa, pero con el resto de la población, que somos la gente normal y corriente, pues no puede. Entonces, esto es un ataque, como siempre, a los de siempre, a las clases más humildes y que menos capacidad tienen. Respecto a los impuestos, obviamente nosotros, como he dicho, creemos una rebaja drástica de los impuestos a todos los niveles y no consideramos que, pues eso, grabando todavía más un bien esencial como es la energía, vayamos a solucionar absolutamente nada. Entonces, respecto al tema de la automación, el coche eléctrico, el coche eléctrico debe y va a convivir seguramente perfectamente con otro tipo de tecnologías. Pero el motor de combustión, que además ahora mismo puede utilizar combustibles sintéticos, que como saben ya están en un estado muy avanzado, pues pueden convivir perfectamente con el coche eléctrico, porque estamos en lo de siempre, realmente queremos descarbonizar, bueno, pues tendremos que estimular la demanda para que otras tecnologías a las que el resto de la población, que no puede acceder a un coche eléctrico, sí pueda acceder, pues para que puedan seguir desarrollándose, qué tipo de incentivos estamos generando desde la política, si no, por ejemplo, no estimulamos este tipo de biocombustibles o combustibles sintéticos que puedan ser también muy útiles para la descarbonización y que además muchos españoles van a poder acceder a ellos de manera mucho más fácil que un coche eléctrico. Por no hablar de todas las desventajas que la movilidad eléctrica también supone, desde el tema de las baterías hasta el tema de recargas y demás. Pero vamos, el tema impositivo, ¿qué es lo que quieres que tal? A ver, concreción, con la salvaguarda de que prohibir sin dar alternativa no es ético, bajar los impuestos a la electricidad, sí, tanto el IVA que sería incluso afectando a tramos, como todo lo que serían los impuestos especiales a generación. Subir los impuestos al gas y a los combustibles, sí. Y te voy a añadir otro más, mantener el impuesto a las grandes corporaciones por la transferencia de rentas que se ha producido desde los consumidores al sector energético, sí. Y la cuarta, no me acuerdo, a la de los vehículos. Los vehículos de que no circulen los de combustión interna, sí. Sí, luego me dices que me gasto el tiempo. No, 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 perfecto. Me debes cuatro o cinco minutos. Sí, por favor. ¿Qué ha dicho? Empiezo por lo último. Los vehículos de combustión no es una decisión española. Esto es Europa. Es Europa que ha decidido 2035, no más coches de combustión, que emitan. Están en negociaciones. Que emitan. Habrá que lucharlo, ¿no? Que emitan. ¿Habrá que lucharlo? O hay que arruinarse. ¿De acuerdo? Bueno, inicialmente el acuerdo era, inicialmente el acuerdo era tecnología eléctrica. Alemania se plantó y se acabó alcanzando un acuerdo en el que, oye, si es combustión, pero es de emisión cero, también vale. Ese es el marco en el que se alcanzó. Nosotros defendimos directamente el planteamiento de eléctrico. Es el acuerdo al que se ha llegado y trabajemos en esa dirección. ¿Hay que plantear retrocesos en ese sentido? No, porque hay una carrera industrial, mundial. Están los chinos que van a toda pastilla en esa dirección. Por tanto, planteamientos de retardismo, lo único que pueden hacer es que el mercado directamente nos acabe expulsando. Seamos también inteligentes a la hora de orientar esfuerzos desde lo público hacia nuestras industrias, en este caso europeas. Y sabemos los alemanes lo que se juegan en torno a esta cuestión. La parte de impuestos. Hemos bajado durante todo este tiempo los impuestos al mínimo minimorum. Lo digo así. De acuerdo. Y, por tanto, aquí hay un planteamiento de conciencia clara. Vamos a ver cómo va evolucionando, de cómo, en función de cómo iba evolucionando el mercado, iba respondiendo el gobierno de España para garantizar precios reducidos al máximo de energía. Y, en ese sentido, hay que ser muy conscientes de ello. ¿Qué ocurrirá dentro de dos días con Ucrania y con…? Pues ahí todavía hay demasiadas incógnitas como para hacer aquí planteamientos de compromisos ineludibles. Lo que es evidente es de que, cuidado, hay una realidad que hay que cumplir. Banto, aquí tenemos determinadas cargas a las que hay que dar respuesta. Y eso tiene que ir, evidentemente, a la parte impositiva. Y si hay que hacer diferencias, por supuesto. La electrificación tiene que bonificarse en detrimento de lo que puedan ser combustibles fósiles. O sea, que hay subida el diésel. Pero si está en el PENI… Vamos a ser más claros. Pero si está en el PENI… Es un planteamiento que sí, que efectivamente, en ese sentido. Pero si está en el PENI es que van a subir el diésel. Es decir, el documento que han enviado ya establece que van a subir los impuestos… Ah, bueno, es que… Me gusta que seamos más claros. Ya, pero hay que leerse los papeles cuando los publican. Bien, entonces, cuando nos han hecho caso, esta legislatura, nosotros abogamos desde el principio prácticamente por la bajada del IVA. Por lo tanto, nosotros me parece que todo lo que está suspendido debe quedarse como está. Y si es posible el impuesto a la generación, suprimirlo, que también hemos dicho en las ocasiones. Es decir, el esquema fiscal el que está y quitar, desde luego, el impuesto a la generación eléctrica. Me parece, además, que… Y lo dije al principio, en mi intervención, la segunda, la tercera… A ver, hay que evaluar las políticas públicas y el resultado económico que tienen. El parque automovilístico español está envejecido en torno a 14 años. 14 años. Hay, en este momento, circulando en España, 298.000 vehículos eléctricos, si no me equivoco. 14 años, 298.000 vehículos. ¿Qué le decimos a las clases empobrecidas españolas en relación a la movilidad por las ciudades o la movilidad personal? ¿Qué le decimos? Hombre, habrá que tener un periodo de adaptación o no hay un periodo de adaptación. ¿Qué vamos a mandatar? ¿Desde una mesa de un despacho? ¿La cantidad de vehículos? Me parece que es un disparate. En segundo lugar, con respecto al impuesto a las energéticas, yo fui ponente de esa ley. Y cuando, desgraciadamente, desafortunadamente, vengan los recursos y los resultados de los mismos, los que estáis defendiendo esto vendréis a explicarnos al resto que tenemos que abonar con intereses los resultados de esa decisión, a explicarnos por qué ha ocurrido eso. Como los 51 conciertos con el CIADI. Porque esto pasó con Castor, ¿te acuerdas? Ellos se acuerdan más. Al final, claro, es que al final, cuando uno está en políticas públicas, tiene que ser muy responsable. Pues mira, si hacemos un balance general de resultados de pros y contras, dime la cifra total, yo te la digo. Entonces, en cualquier caso, de verdad estamos diciendo ante la opinión pública que le vamos a subir el impuesto al diésel aún más, que vamos a castigar a la... ¿Sabes que España es el país de Europa con los trabajadores en riesgo de pobreza más grande? De toda Europa. Esto lo dice Eurostat, no lo digo yo. Si ya Eurostat es fake, entonces vámonos todos de aquí. Por favor, seamos sensatos, mandemos mensajes de tranquilidad. La política energética exige ahora mismo visibilidad, credibilidad, fiabilidad. Y no estar aquí ya amenazando con nuevos impuestos y con nuevos cambios disruptivos que perjudiquen a las clases medias, que no son, desde luego, en las que estáis pensando cuando planteáis ese tipo de imposición. Y el vehículo más vendido es un Dacia. O sea, esta es la realidad de España, no un Tesla. Bueno, pues vamos ya con la última pregunta de este bloque, que está referida a la reforma del mercado. Que, bueno, ya el señor Pons se ha referido a ello un poco. Como sabéis, está en estos momentos en Europa debatiéndose la reforma del diseño del mercado eléctrico. Ha habido una propuesta de la Comisión Europea que ha sido bastante clara. Creo que en el día de hoy la Comisión ITRE del Parlamento Europeo, creo no, ha votado. No sé si ya sabemos el resultado, pero se va a votar hoy esa aprobación. Para una propuesta en la que el ponente González Casares, el socialista González Casares, llegó a un acuerdo con el Partido Popular, con Renew y con Los Verdes, parece ser que esa será la propuesta que vaya a la gran negociación del trílogo. Y luego tenemos el Consejo Europeo, donde están a tortas una vez más los países europeos. Consejo al que no sabemos quién irá. Francia y Alemania. Es en septiembre. Guillermo, por favor. Francia y Alemania, pues llevándose a tortas para ver quién se lleva el gato al agua con el tema de los CFDs. Quería saber vuestra postura al respecto. ¿Dónde nos vamos a colocar dependiendo del resultado electoral? Comienza, creo que, Guillermo, en esta ocasión. Sí. Pero, como queráis. Sí, decía que no sabemos que el Consejo está previsto para el mes de septiembre, ¿verdad? Esto lo enlazo con lo que dije en la segunda intervención. Medias tan importantes como estas hay que negociarlas con los partidos políticos de arco parlamentario y, digamos, con los actores más relevantes. Porque si no, no hay trazabilidad. Si no, al final, hay disrupción permanente en las políticas energéticas en nuestro país. El topo de las inframarginales que se estableció en España, pues no va a ser replicado en el resto de Europa. Es así. Porque por 2,5 en cinco años ya me contaréis qué cantidad o cuándo se va a aplicar. Nunca, ¿verdad, Fernando? Por tanto, evidentemente, lo que le ha dicho Bruselas a España, desgraciadamente, digo porque es en nuestro país, es no. No a establecer topes a las inframarginales como se pretendía. Esta idea permanente que se tiene por parte de la izquierda de que aquí las compañías ganan muchísimo porque son renovables y tienen bajos OPEX y estas cosas, no responden a la realidad. No responden a la realidad. Y, por tanto, esta reforma del mercado eléctrico, pues ya veremos cuando tengamos el documento final. Porque, como tú bien dices, ahora tiene que reunirse la comisión, después el consejo. Ya veremos en qué acaba todo esto. Desde luego, no es ni por asomo la propuesta que se defendió por parte del Parlamento Socialista Español en el Parlamento Europeo, ni por asomo la que envió la vicepresidenta del Gobierno. Un minuto cada uno, por favor, que tenemos que ir acabando. Vamos a ver. Obviamente, nosotros pensamos que el marginalismo tiene que tener sus horas contadas. Sabemos lo que se está discutiendo ahora. Pero lo que hay una realidad es que el futuro es tozudo. Y que, tal como se está fijando el funcionamiento de los mercados, el beneficio del bajo coste de las renovables no está llegando al final. Nosotros estamos a favor, por supuesto, de sacar del mercado las inframarginales. Estamos a favor de los contratos por diferencia. Estamos a favor de los PPAs. Estamos a favor de que, si tenemos un sistema que es capaz de generar electricidad de forma barata, pueda llegar al consumidor final. sea persona física, sea una empresa, sea un gran industria. Y con el modelo que está diseñando la Comisión Europea y que está pendiente del Consejo y del Trílogo, por llamar de alguna forma, tiene sus horas contadas porque las renovables van a seguir creciendo. Esto es un parche por no tomar una solución. Y aquí yo creo que, por mucho que digamos, bueno, y se habéis perdido, no sé si hemos perdido, pero es que la tecnología y las renovables están para quedarse. Y no puedes tener algo que esté produciendo a 20 euros que sea anterior o posterior y se le esté pagando a 2,5 veces la media de todo lo demás. Esto es un absurdo. Esto es un absurdo. Que se llegará a un acuerdo de consenso. Que se dirá que la nuclear pasa a ser fósil, no fósil, no sé cómo le han puesto. Y luego Francia tendrá que meter de los presupuestos del Estado porque con el coste nuclear es imposible producir hidrógeno o lo que usted quiera. Vale. Pero estamos en la Unión Europea con aquello de déjeme que el pulpo sea animal de compañía. Hablemos del futuro. Lo que no vamos a decir, que ahora va a salir una figura de consenso. ¿Por cuánto tiempo es válido? ¿Cuánto vamos a tener? Estos seis primeros meses las renovables han tenido más de un 50% de la producción. Más el veintitantos por ciento de la nuclear. El 70% está por debajo de los precios de mercado. Son casi inframarginales. No podemos mantener un esquema. Que se ha aprobado que se va a llegar a consenso. ¿Durante cuánto tiempo? Y nuestro propósito no es, oye, pues ha llegado un consenso, dejo de hablar. Bueno, sí, o dejar de hablar, van a decir que no. Pero, en cierta manera, el seguir peleando el tema. Mireia, ya acaba Marc. Y rápido, por favor. No, nada, no. Estamos fuera. Nosotros siempre hemos exigido en el seno de la Unión Europea la modificación del mercado eléctrico marginalista. Pero, sobre todo, en este sentido, yo aquí quiero recalcar que seguramente seamos el único partido que lo hace y lo exige. La eliminación de los impuestos y cubiertos al CO2 que lastra enormemente la industria. Además, que por su carácter especulativo no dejan de subir y de incrementar, por tanto, la factura energética. Y nosotros, en este sentido, lo que creemos es que hace falta una reforma. Y, sobre todo, eliminar o suprimir este mercado especulativo de los derechos de emisión de CO2 que daña enormemente nuestra competitividad. La propuesta que hizo España, evidentemente entendemos que iba en la buena dirección en la medida que permitía ajustar mejor los precios. Porque sí, sí que ha habido beneficios caídos del cielo que repercutían en detrimento la competitividad de nuestra economía. Eso es lo que no hay que perder en ningún momento de vista. A partir de aquí, esta es una negociación de 27, en donde los acuerdos no son fáciles, claro que no, y toca acabar alcanzando acuerdos. ¿Esta solución de largo plazo concuerda con el desarrollo de las tecnologías actuales? Yo creo que no exactamente. Y, por tanto, sí, son medidas que permiten alcanzar acuerdos, pero son debates que hemos abierto, que hace un año o hace dos años eran impensables, impensables, y que esos debates, déjame que lo diga así, no quedan cerrados. En la medida de que abren ojos para seguir reflexionando en cómo podemos ser, como economía en su conjunto, Europa entera, más competitiva. Y para eso necesitamos ajustar al máximo los precios energéticos, al máximo, con beneficios, por supuesto, por supuesto, de todos los actores del sector energético. Faltaría más. Pero acompañando, sin ninguna duda, lo que representa la necesidad de ajustar. A partir de aquí, pues bueno, vamos a ver el trílogo y las negociaciones pendientes cómo acaban. Pero sí, eso es un debate, en fin, se puso sobre la mesa, que vale la pena profundizar en buena parte en él, y que vamos a ver cómo las tecnologías en estos próximos años van a cuestionar en buena manera algunos de los acuerdos que están ahora cerrándose sobre la mesa. Muchas gracias a los cuatro. Vamos a entrar ya en el último bloque, en el cual os pediría un poquito de… Aquí sí que estaremos un poco menos de tiempo de los 25 minutos que habíamos establecido, porque en los dos primeros bloques nos hemos pasado un poco. Bueno, pues como os comentaba, estamos ya en el último bloque del debate, el cual hemos llamado Oportunidad España, Industria Verde y Nuevas Energías. Y me gustaría preguntaros por cómo pretenden impulsar el hidrógeno los biogases, los biocombustibles u otras energías, como por ejemplo la captura de carbono o la eólica marina en los próximos años. Empieza este turno, Mireia. Bueno, nosotros siempre hemos hablado de alternativas, antes de esa prohibición constante de ciertas tecnologías o demonización y tal. Hemos hablado siempre de impulsar, a través, como he dicho, de la innovación de la EMAX de Masí, tecnologías como el Carbon Capture, Use and Storage. Y lo hemos mencionado muchas veces en el Congreso, que hay que potenciar otras formas de capturar CO2, como pueden ser estas, o por ejemplo crear también enormes sumideros de CO2, tanto en las ciudades, en los centros urbanos y en general en toda España, que actúen absorbiendo CO2. En cuanto al tema del hidrógeno, los biocombustibles y demás, pues por supuesto son tecnologías que están ahí y, como he dicho, no hay que demonizar tecnologías, hay que dejar que el mercado hable por sí mismo, como nosotros apoyando a través de que lleguen los fondos europeos que no están llegando, que se gestionen correctamente, que ayudan a las empresas, a las compañías a seguir invirtiendo en I+.D., a innovar. Y a partir de ahí, pues que sea el mercado el que hable. Los políticos no estamos aquí para imponer o no deberíamos de imponer nada, sino dejar que sea el mercado a través de la eficiencia que el propio mercado provee, la que vaya determinando qué tecnologías van siendo competitivas y cuáles no. Sí que es cierto que España es uno de los países europeos con mayor potencial para el desarrollo de biomasa. Creo que se sitúa en el tercer país con mayor cantidad de recursos aprovechables. Y sí que creo que en este sentido no se está aprovechando todo lo que podríamos, todo el potencial que tiene España en cuanto al aprovechamiento energético de estos residuos generados. Alemania, por ejemplo, sí que lo está haciendo. Y creo que aquí hay un recorrido importante que deberíamos de empezar a analizar y a potenciar, porque ayuda, como he dicho, a esa soberanía energética para seguir, además, también actuando como energía de backup ante un escenario con muchísima renovable, que, insisto, todavía el almacenamiento robusto, de manera robusta y firme no está solucionado y necesitamos este tipo de tecnologías también que nos ayuden a generar una fuente estable y firme a nivel energético. Y en cuanto al hidrógeno, pues es una oportunidad que está ahí, que no debemos de despreciar, pero tampoco hay que imponer que solo haya un tipo de hidrógeno. Yo en las distintas subcomisiones en las que he estado es que parece que solamente puede haber hidrógeno verde y entendiendo que este a lo mejor debe ser el objetivo final, que sea un hidrógeno libre de emisiones, hay otros hidrógenos en el camino que aportan también a esa descarbonización, que a lo mejor no son verdes, pero pueden ser competitivos y, lo más importante, pueden ir estimulando una demanda para que haya un mercado de hidrógeno, porque tú ahora dices hidrógeno verde, hidrógeno verde, vaya, pero ¿quién te lo compra? A los precios a los que está. Entonces, es muy importante también generar mecanismos que estimulen la demanda para poder favorecer el desarrollo de la tecnología. Guillermo, por favor. Sí. Creo que con respecto al hidrógeno hay que cuanto antes establecer un marco regulatorio que garantice y dé visibilidad a las inversiones, por eso hablábamos de la ley. El hidrógeno debe ser prácticamente inmediato para saber cómo se va a transportar, cuáles son las garantías, etc. Yo creo que eso es de inicio básico. En segundo lugar, tenemos todas las formulaciones políticas con capacidad de gobierno, tenemos que asumir la externalidad negativa que supone la generación de hidrógeno, la ocupación de territorio, etc. Porque si no, al final, estamos promoviendo el avance de hidrógeno aquí en Madrid y luego en otro pueblo, en un sitio, hay una plataforma dirigida por no sé quién que está en contra. Entonces, yo creo que es una oportunidad para nuestro país, evidentemente, no solamente y también para exportar hidrógeno a los países que no tienen territorio ni recursos solar ni eólico, evidentemente, todos esos proyectos que conocemos todos para enviar a Holanda, a Bélgica, etc. Está muy bien, pero me parece que es una oportunidad para reindustrializar España, para atraer inversión, para que se fabrique en nuestro país, para que la industria básica se sitúe aquí. Y eso yo creo que se puede incentivar. Llevamos en el programa electoral la creación de la oficina para proyectos industriales estratégicos, que sería una ventanilla única en la cual los operadores que así lo deseen tendrían capacidad de interlocutar con todas las administraciones públicas sin tener que buscar y, digamos, que especializarse por administraciones públicas o por comunidades autónomas. Esa activación de esa oficina valdría para estos proyectos, para acelerar su implantación. En segundo lugar, ¿saben ustedes que ahora en la Unión Europea se está promoviendo el impuesto al queroseno al combustible aéreo? Sí. Su aplicación supondría, para Canarias y Baleares, un desastre. Y me gustaría escucharles porque es importante pedir la suspensión. La aplicación de ese impuesto para Canarias y Baleares y el encarecimiento subsiguiente de los billetes es un desastre. Y esto está siendo promovido por el Gobierno. Tenemos una capacidad refinera muy importante, ya he dicho, eólica y solar para el hidrógeno verde. La capacidad refinera nos posibilitaría ser un hub de SAF en Europa. Y, por tanto, con la capacidad de nuestros aeropuertos, poder proveer a la aviación civil de toda Europa de ese nuevo combustible. Pero eso exige inversiones. Y como ocurre con el hidrógeno, creo que lo importante son los incentivos fiscales. Está bien que haya fondos europeos que están siendo manejados de aquella manera porque siguen sin llegar, pero creo que es mucho más relevante apostar por los incentivos fiscales. Esta legislatura, en lo que va de legislatura, en los cuatro años, este Gobierno, sobre todo este último año, para concretarlo, este último año, el año fiscal 2022, ha habido una sobre recaudación de 40.000 millones de euros. Por tanto, hombre, en fin, no creo que haya que seguir asfixiando a las empresas y a las familias. Y, por tanto, hay que activar los incentivos fiscales que permitan al hidrógeno, al SAF, a los biocombustibles, entrar en funcionamiento. El biogás pasa exactamente igual. Supone la activación de las zonas más despobladas de nuestro país, la valorización de residuos, de recursos, pero todo eso exige asumir que hace falta una inversión muy importante de inicio. Para ello hay que dar visibilidad y, por tanto, fijar unas retribuciones que permitan que esos proyectos tengan viabilidad. De lo contrario, solamente será negro sobre blanco un papel más de los muchos que se han ido presentando durante toda la legislatura. El PNIC establece 11 gigavatios a 2030, a través de electrolizadores, para hidrógeno verde. Nosotros sí que creemos que el color sí que importa. Por supuesto que importa. Y la oportunidad que tenemos en este país es de que sea verde. Por supuesto que sí. Esa es nuestra apuesta. Y el PNIC-40 establece el hidrógeno, establece también el biogás y, en ese sentido, aquí hay una parte que es, efectivamente, el establecer el marco regulatorio acompañado de ayudas que sí que llegan. Son 800 millones de euros ya en la parte de hidrógeno verde y la capacidad que está suponiendo, además, para la reindustrialización de nuestro país. Estamos viendo cómo comunidades autónomas, como Extremadura o como Aragón, se han convertido en verdaderos, con capacidad de atracción, de industria puntera, que habría sido inimaginable hace unos pocos años. Eso es gracias a la capacidad de producir energía barata y, por tanto, capacidad de atraer industria electrointensiva. Y, en ese aspecto, hay que aprovechar y hay que aprovechar al máximo. ¿Queremos producir únicamente desde la vertiente de pensar en el mercado nacional? No, no únicamente en eso. Queremos exportar también y queremos establecer los mecanismos para hacer posible esa exportación en donde pueda haber empresas que opten por producir y exportar ese hidrógeno a través de barcos y otros que puedan ser a través de hidroducto, gasoducto que permita con Marsella directamente podernos conectar. Europa espera y entiende que España, en ese caso, no se puede convertir en un verdadero productor y exportador, en buena parte, de ese hidrógeno. Y, en ese sentido, creo que estamos muy bien posicionados. Los proyectos que cuentan ahora, comentaba antes, 20 de eólico, 30 gigavatios más de fotovoltaico, es precisamente para dar ese salto. Y están encardinados, y es cierto, generan tensiones también en los territorios. Y a eso hay que ser sensibles. Faltaría más. Hay que ser sensibles a eso. Y hay que buscar planteamientos, desde el partido hay uno de los compromisos, es de que parte de esos beneficios repercutan directamente sobre el territorio y al ámbito local. ¿Para qué? Para que municipios, para que los ciudadanos vean en cada uno de esos puntos de producción una oportunidad también de generar riqueza en el ámbito local. Y, en ese sentido, por lo tanto, definición, ya por normativa, de los espacios ambientales donde puedas producir tú esa energía y, al mismo tiempo, que parte de esos beneficios puedan repercutir directamente sobre los ciudadanos que viven en ese territorio. En este marco, por lo tanto, tenemos una oportunidad para favorecer el crecimiento del hidrógeno verde y, en ese sentido, por lo tanto, vamos a seguir apostando. Fernando. Primero, para nosotros, ya que apostamos por la electrificación de la demanda, el hidrógeno y los gases renovables deben ser utilizables hasta allí donde la electricidad no pueda llegar. Este es un primer punto. Segundo punto. Entendemos que es más inteligente transportar electricidad que transportar hidrógeno. Tercer punto. El hidrógeno es la guinda del pastel, pero no el pastel. Va a tener un papel importantísimo, pero no es el principal papel. Tenemos otras muchas cosas que hacer. Cuarto punto. Estamos más a favor de que, si somos capaces de generar energía eléctrica barata, de producir combustibles baratos, hidrógeno, gases sintéticos, gases renovables, los utilizamos en reverdecer la economía, en reindustrializar la economía y no en convertirnos en algo que a todo el mundo le gusta mucho, que es ser un hub de algo. No tenemos ninguna pretensión de ser ningún hub de nada. De hecho, el H2MED nos parece un proyecto que es una inversión varada. Y es una inversión varada porque incluso los planes del gestor del sistema de NAGAS hablan de dos millones de toneladas de hidrógeno que supondrían unos 50.000 megavatios de un mix eólico y fotovoltaico, cuando ahora la demanda de hidrógeno en España es de 500.000 toneladas y el 75% está relacionado con las refinerías. La misma hoja de ruta del hidrógeno establecía unas pautas. No creemos la oferta antes de saber si tenemos demanda, porque si no seguiremos haciendo monumentos funerarios al capitalismo concesional, del cual este país tiene muchísimas señales. Ese es un primer punto. Segundo punto, captura de carbono. Yo creo que la Unión Europea ha demostrado con el pastizal que dio a lo largo de este siglo que la captura de carbono no tenía ningún futuro. Y la captura de carbono, vamos a llamarlo no en suelo, sino la captura de carbono en proceso para, si me permiten blanquear o hacer greenwashing con hidrógenos de colores que no sea el verde, ¿qué hacemos con el CO2? La demanda de CO2 en este país es de 4 millones de toneladas. La cuarta parte de lo que emiten las cementeras españolas. ¿Qué vamos a hacer con el CO2 de producir hidrógeno después de haber regenerado gas? ¿Qué hacemos? ¿Lo ponemos en el suelo? ¿A qué precio? Y, por supuesto, el hidrógeno verde, porque los colores también sí importan. ¿Preocupación porque el hidrógeno, aparezca el hidrógeno rosa procedente de la nuclear? Pues yo es que creo que no tiene ningún pase, no tiene ningún pase en términos económicos, ya no en términos de sostenibilidad que obviamente ni se nos ocurre. Ya, pero ahí digo yo que Francia tendrá que decir algo. Perfecto. Y Francia dirá, como lo último que dijo en la crisis, que es acabar de comprar el 100% de ECF y lo meterá en los presupuestos del Estado, pero crear una industria subvencionada no es una industria que vaya a futuro. Para nosotros que el hidrógeno se produzca mediante el transformado, el reformado del gas o mediante la hidrólisis de electricidad producida por energía nuclear, tiene una componente, vamos a llamarlo de no sostenibilidad, que económicamente, con nuclear no es rentable, con el gas, si se exigen, por mucho que pongamos por la nueva directiva, que el 45 euros tonelada de CO2, tampoco. Y con respecto a gases renovables, creo que muchas veces nos olvidamos que hay formas que países nórdicos lo han establecido. Hemos desarrollado una ganadería y esa ganadería no está metiendo biodigestores, no se está haciendo digestión aeróbica. Este es uno de los papeles que también tenemos que cuidar. Y, por supuesto, y es una referencia a la biomasa. La biomasa tiene… Tenemos que ir terminando, por favor. Es equilibrada, tiene cero. Pero ojo con la localización. Que hay pueblos como Villanueva del Arzobispo, vean ustedes el vídeo y verán lo que pasa por una apuesta global de un procedimiento. Ya estamos vendiendo el pueblo de… No, que me sorprende que digas una localidad. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Hemos estado hablando de transición energética, de seguridad de suministro, pero para ello no se habla mucho de los materiales críticos y es algo esencial. ¿Van a permitir que se explore y se explote cualquier materia prima o hidrocarburos, materiales críticos, para que se lleve a cabo esta transición energética y se llegue a una seguridad de suministro? A mí, si me perdéis, también habéis mencionado a la eólica marina que creo que se nos ha quedado. Sí, poco se ha hablado de ella. Yo, si que os parece, hablo de las dos cosas y me quedo ya tranquilo. Rápido, porque tenemos esos diez minutos. Me lo imaginaba. Con la eólica marina estamos a favor, pero estamos a favor con dos elementos condicionantes. El primero, que no perturbe la actividad pesquera que es la actividad en estos momentos que se está dando. Segundo, que no se utilice el criterio de innovación y estratégico para evitar las declaraciones de impacto ambiental. Y tercero, estamos pensando en hacer parques eólicos marinos y el programa de infraestructuras eléctricas acaba en el 2026 y todavía nadie ha dicho cómo se va a resolver la evacuación de los parques eólicos. Siguiendo con los materiales y también muy breve. No nos oponemos a las extracciones, pero siempre y cuando se cumplan los requisitos exigidos de declaración de impacto ambiental y de sostenibilidad de esas instalaciones. Y según qué materiales. Si usted me está preguntando ¿está usted a favor de la mina de Berkeley y de uranio? Pues no por cómo se ha hecho y no por uranio. Si usted me dice ¿vamos a estar a favor de la producción de litio? Vamos a ver cuáles son las condiciones de explotación y de extracción de ese tipo de material. Es que cada caso es distinto. Es que no puedes decir oiga, a partir de ahora hombre, sí, efectivamente. El señor Smith nos mandaba ayer creo a la mina a todos otra vez. Pues tengamos un poquito de cada proyecto tiene sus impactos y cada forma de explotación tiene sus impactos. Lo que estamos diciendo es que estamos en contra del artículo 22 y 23 del Real Decreto Ley 20-2022 que ha aprobado este gobierno en el cual evita el diálogo entre los pueblos, las comunidades que están afectadas a este tipo de instalaciones. Vamos a dar paso. La eólica Marina of Shore sí y no nos va a ver manifestándonos en la puerta de ningún lugar. Otros no pueden decir lo mismo. Es decir, yo creo que es fundamental ligar desarrollo renovable con cadena de valor y por tanto con la industria. Y en el caso de la eólica of Shore es una combinación perfecta porque los lugares donde se fabrica, donde se trabaja este tipo de energía estaban hasta la aparición de la energía eólica of Shore a punto de quebrar todas. Por tanto, lo que hay que hacer es una apuesta decidida. Evidentemente, que no perturbe la pesca. ¿Pero quién va a querer perturbar? Por supuesto que no. Pero evidentemente lo que no puede ser es que tengamos esa lentitud de la toma de decisiones por las presiones locales a las que muchas veces cedemos. Yo creo que eso es el problema, Fernando. Otra pregunta era... Materias primas. Materias primas. Lo hemos dicho... Hidrocarburos. Lo hemos dicho en el Congreso. O sea, nosotros creemos que en primer lugar sería conveniente conocer cuáles son los recursos con los que cuenta España. Yo y el equipo de energía que coordina el Congreso de Diputados lo que hacemos es reunirnos con todo el mundo para conocer lo que los expertos en cada materia nos dicen. Nos reunimos con el Colegio de Geólogos y lo que nos dicen es que el conocimiento del subsuelo que existe en España ahora es muy inferior al que podríamos tener con las actuales capacidades técnicas que tiene nuestro país. Pues lo primero que hay que hacer es saber lo que hay en España. Pero claro, el problema es que ni el Gobierno... Teresa Rivera, saben ustedes que era la que estaba en contra del gas en el Consejo Europeo de Julio y luego estaba a favor de regasificadoras ahora el hidrógeno después de estas cosas que es el baile este. Pues yo lo que digo es que lo conveniente es conocer cuáles son los recursos que nuestro país tiene y a posteriori tomar la decisión en función de las necesidades y las capacidades que España tiene de explotación o no de esos bienes materiales. Sí o no, me parece que no es una respuesta adecuada en este caso. Pero lo que sí digo es que es indispensable conocer cuáles son los recursos con los que cuenta España que no nos conocemos y que no podemos conocerlos porque se oponen la mayoría parlamentaria que apoya al Gobierno. Pasamos por alusiones a Marc. del Partido Socialista. Gracias. La ley de Hidrocarburos no la habías preguntado nosotros nos oponemos a la extracción en la prospección que las ha añadido. No, estaba listo si lo he dicho. Eólica Marina tenemos un plan de ordenación donde queda perfectamente fijado en qué zonas puede o no puede ubicarse parques offshore y en ese sentido por lo tanto la apuesta es clarísima. Que ha sido hablado con todo el mundo. Ha sido hablado con todo el mundo efectivamente. Efectivamente. Ha sido hablado con todo el mundo. Faltaría más. Pero gobernamos y tomamos decisiones. Es que gobernar es eso. Sentarse con todo el mundo es escuchar y a partir de lo que representa el interés general tomar decisiones. Y el poem los poems han supuesto precisamente esto. Del proyecto que se puso a exposición pública al inicio al que se acabó aprobando hubo modificaciones como consecuencia de alegaciones de sentarse con los diferentes colectivos y de acabar estableciendo por tanto aquellas zonas donde eran factibles la construcción de los offshore. Y en ese sentido por tanto por parte del Partido Socialista evidentemente Ya que estamos ¿cuándo habría una subasta? Estaba prevista para Aquí lo que queremos es instalar de nuevo en los espacios marinos muy bien pero se suponía que era para este verano No te puedo dar Está hasta donde yo sé estaba muy trabajada todo lo que hace referencia al marco en el cual se podía sacar esa subasta y ahí está ¿de acuerdo? Está trabajada sabemos dónde están las zonas En la parte de los es decir vamos a ver hagamos esa reflexión los hidrocarburos no es el futuro No vamos por ahí Por tanto en ese sentido buscar caminos que no nos conduzcan a nada y que lo único que hagan es hacer pasos en dirección contraria pues evidentemente es destinar esfuerzos que no van a tener retorno En ese sentido por tanto nuestra posición es lo que es clara Y en cuanto a toda la parte de materias primas yo creo que aquí evidentemente hay dos condicionantes hay que conocer sí pero cuidado qué perseguimos y qué objetivos hay detrás de cada una de esos materiales y segundo qué impactos genera y no no vale una sola solución de un sí o un no esto depende de la complejidad y de las necesidades que como país podamos tener Pero investigar sí o no ¿Hidrocarburos no? No, yo no he dicho que lo he dicho materias primas saber cuál es la composición o la capacidad en cuanto a materias primas que nuestro país tiene sí o no a investigar ¿Qué impacto ambiental tiene? Investigar Sí, qué impacto ambiental tiene Por lo tanto sí que hay algunos elementos que necesitamos tener perfectamente identificados antes de tomar la última decisión ¿Es bueno conocer? Sí, por supuesto que es bueno conocer ¿Por eso se ha negado la ley de cambio climático? No, claro sí que es bueno conocer por supuesto que sí hay que saber desde ahí hasta donde es una barra libre a todo no no porque no no A ver según la propia ley de cambio climático que ya está aplicada está prohibido expresamente investigar y explorar los propios recursos también investigar y según el colegio de geólogos el ilustre colegio oficial de geólogos se publicó un documento que elaboró que se llamaba para una política nacional al servicio de los ciudadanos en donde se reclamaba una política que aprovechara mucho más ¿Que no lo dice la ley eso? De hidrocarburos, sí De hidrocarburos pero no de todos los materiales No de todos de muchos de ellos ¿Has dicho de todos los materiales? No, no De hidrocarburos Solo de hidrocarburos Y uranio Bueno, ya queda aclarado Entonces ahora mismo no podemos investigar y explorar estos recursos y por lo tanto no podemos tener esa valoración pero el colegio oficial de geólogos que también nosotros nos hemos reunido con ellos y nos dicen que España es un potencial minero y que ahora mismo estamos atados de pies y manos porque tenemos una ley que es que ni siquiera nos deja investigar ni siquiera valorar qué potencial tenemos pero anteriormente en el 2013 se realizaron diferentes estudios para evaluar este potencial de recursos y se hablaba de que en el subsuelo español se podría podría haber un escenario donde hubiera una base de 2.000 millones de barriles equivalentes de petróleo y hasta 2.500 miles de millones de metros cúbicos de gas natural o sea que España podría disponer de reservas de gas natural para 70 años y de petróleo para cubrir el 20% durante 20 años con esto lo que quiero decir aquí están diciendo que no necesitamos que esto no tiene ningún tipo de no sé de viabilidad o de futuro sí pero entonces ¿por qué estamos importando energía de centrales térmicas de Marruecos o como bien habéis dicho antes de Estados Unidos en barcos generales sí sí ha sido hemos importado energía de Marruecos todo este año tampoco conocemos los electrones de qué colores son lo que hay que entender es que todo esto está muy bien sobre el papel pero la realidad luego es más tozuda que los datos y entonces si nosotros seguimos dependiendo de ciertas fuentes energéticas a día de hoy que mañana quizá no pero a día de hoy sí ¿por qué tenemos que pegarnos tiros en el pie? ¿por qué tenemos que limitarnos y limitar el potencial que tiene España en este sentido cuando seguimos dependiendo de esto? es que si me dices que no dependemos todavía lo puedo entender pero es que a día de hoy seguimos dependiendo de ello con lo cual no tiene sentido aplicar leyes que nos prohíban explorar y explotar nuestros recursos y en este caso España como digo y lo dice el Colegio de Geólogos no lo digo yo es uno de los principales países con mayor potencial minero de Europa con lo cual yo creo que es una barbaridad aplicar leyes que nos lleven al suicidio energético y en este sentido lo que hay que hacer es como he dicho inicialmente analizar y valorar poder derogar esa ley en los artículos 9 y 10 que nos prohíben explorar e investigar estos recursos y en segundo lugar hacer ese análisis por supuesto valorar y en función de todo el potencial que tengamos energético a nivel tecnológico y natural pues poder aplicarlo en el bienestar de los españoles en su prosperidad y en una política energética equilibrada y eficiente y en cuanto a la eólica marina por supuesto también estamos a favor porque insisto favorece esta necesaria soberanía energética en la que España tiene que seguir caminando pero sí que es cierto que tiene ciertos impactos tanto ambientales como a nivel pesquero y que desde nuestro grupo parlamentario queremos por supuesto tener en cuenta y valorar muy detalladamente cómo va a impactar en este caso en la actividad económica pesquera pero igualmente con la solar fotovoltaica es decir no se puede empezar a poner placas fotovoltaicas por toda España sin Tonison y sin ninguna ordenación previa del territorio muy exhaustiva porque al final afectas al medio ambiente afectas al paisaje y afectas también a la forma de vida de muchas comarcas que se están quejando activamente a día de hoy de cómo les está afectando y perjudicando esta pues eso desmesurada intromisión de renovables todo cumple más o menos pero aquí bueno depende aquí el problema el problema es que en vuestro programa declaráis la supremacía del hombre sobre la naturaleza y este es un error extractivo que algún día nos lo tendremos y os lo tendréis que mirar porque los supremacismos traen muchísimas complicaciones hombre no, ninguna complicación vamos a haceros la última pregunta no, no tenemos que cerrar ya este bloque porque estamos o sea ya nos hemos pasado de tiempo lo siento mucho perdóname Sandra os lo agradezco mucho a los cuatro ahora sí y a todos os pido únicamente 20 segundos de publicidad y cerramos con el minuto final de cada uno de los ponentes Amara en Zero una compañía 100% transición energética tu partner estratégico para todos los proyectos relacionados con la transición energética Amara en Zero Energy Transition Key Partner Beyond Products and Services Bueno pues vamos ya con el minuto final de cada uno de los ponentes es cierto que esto se nos ha olvidado sortearlo y ya cada uno ha empezado un bloque y un este entonces si queréis volvemos a empezar y lo hacemos de turno de Guillermo hacia Mireya un minuto y aquí os pido rigor o sea porque os cortamos el micrófono yo creo que la próxima legislatura el próximo gobierno abordará la energía de otra forma vamos a abandonar la ideológica de la confrontación que hasta ahora ha reinado en el ámbito de la energía creo que es necesario que la política energética tenga una evaluación política económica permanente y no únicamente un desideratum que no atrae consigo documentación que acredite lo que se está diciendo creo que es importante apostar por la energía renovable es fundamental pero también es verdad que tenemos ahora mismo 60 gigavatios esperando autorizaciones administrativas y no sabemos que va a ocurrir con ellos y que evidentemente es una pelota que se ha pasado al siguiente gobierno y que tenemos que ver qué hacemos con ello no se ha hablado de divertidos creo que es fundamental apostar claramente por el almacenamiento pero tomar decisiones de manera inmediata nosotros en cualquier caso creemos que hay que mandar señales de mercado y para conseguir que se puedan financiar las actividades que dije anteriormente todas las que tienen que ver con la industria del hidrógeno todo lo que tiene que ver con el almacenamiento deben tener señales claras y visibilidad de ahora en adelante el planamiento energético que el gobierno tenía hasta ahora el PENIEC no es creíble y como no es creíble habrá que reformularlo para que se adapten a necesidades reales que nuestro país tiene Marc parece que casi todos estamos de acuerdo en la importancia de la transición energética bienvenidos a partir de aquí hay que preguntarse en estos cinco años estamos ahora estamos mejor porque hace cinco años o no respecto a este tránsito de la transición energética sin ninguna duda que sí en implantación de renovables hemos dado un salto y hemos establecido marcos regulatorios y ayudas económicas como no se había visto que es fundamental continuar en esa misma dirección no establecer excusas que aporten retardismos en la toma de decisiones necesitamos continuar con un liderazgo claro dentro de Europa que haga posible precisamente seguir abanderando este camino porque de ahí depende en buena parte la reindustrialización y la competitividad de nuestra economía si perseveramos ahí si gobierne quien gobierne hay una convicción clara de no pararse y de mostrar la capacidad de seguir liderando dentro de Europa este cambio entonces seremos punteros a nivel mundial por primera vez en siglos no nos pilla España con el pie cambiado aprovechemos esto porque es lo que realmente nos jugamos en estas próximas elecciones Fernando bueno Einstein decía si buscas resultados distintos no haga siempre lo mismo necesitamos generar un ámbito de coparticipación de los consumidores en nuestra propuesta energética nuestra apuesta es por una nueva cultura de la energía por la transparencia por la gobernanza por la redistribución por la descentralización por la diversificación por el aprovechamiento de la capacidad que tenemos todos de aceptación de las tecnologías por la revolución de la demanda y porque en cierta manera convertirla la lucha contra el cambio climático no sólo una responsabilidad de todos y de todas sino también en una oportunidad en nuestras manos está recuperar todo esto y yo lo único que espero que bajo criterios responsables seamos un ejemplo para el presente seamos una referencia para la Unión Europea y sobre todo nuestros descendientes puedan creer de nosotros que hemos sido unos buenos antepasados Bueno este debate está demostrando que hay dos modelos el de las prohibiciones el fanatismo climático y el holocausto climático que dictan burocratas de Bruselas que además nadie ha votado y otro que es el de la libertad la rigurosidad técnica la neutralidad tecnológica y la prosperidad de los españoles como foco central de una política energética sensata basada como digo en los datos en las especificaciones técnicas y desintoxicado de toda ideología fanatismo climático etcétera etcétera que hay que seguir caminando hacia tecnologías más eficientes más limpias por supuesto que sí y en ese camino estamos pero nosotros creemos mucho más en los incentivos fiscales en el apoyo a la innovación a la libre competencia de todas las tecnologías que en la penalización la prohibición el acoso la subida de impuestos pues eso esa fanatización que al final le está generando un modelo energético como el que nos hemos encontrado esta legislatura que nos ha llevado pues a un encarecimiento tremendo de la factura de la luz y a una desindustrialización sin precedentes en España frente a esto creemos que hace falta una política energética sensata que ponga el foco en el interés de la industria y los españoles muchas gracias quería agradecer a los cuatro muchísimas gracias por todo el debate si queréis podéis aplaudir si no lo que queráis pero bueno ha sido un placer para mí y para el equipo del periódico La Energía poder haber organizado este debate prácticamente en tiempo récord gracias a los cuatro por haberme facilitado las cosas y haberme dicho que sí prácticamente desde el minuto uno también a los cuatro partidos políticos y a los equipos de comunicación que también lo han hecho posible a todos los que estáis aquí en esta sala de ley hoy que os lo agradezco eternamente que hayáis asistido y también a los miles de personas que nos habéis acompañado a través del streaming a través de nuestro canal de YouTube pues nada yo creo que no ha estado mal algunas cosas nos podemos quedar con ellas otras pues estaremos más o menos de acuerdo pero yo creo que ha habido cosas interesantes en este debate nada más mucha suerte a todos a los cuatro a vosotros también porque está nuestro futuro en juego y nada el domingo todos a votar aplausos a todos a todos a todos a todos a todos ¡Gracias por ver el video!